Actualmente el estudio se ha asociado con dolor y todo lo relacionado a ello, sufrimiento, estrés, aburrimiento, depresión, y esto puede provocar sueño, hambre, flojera y hasta un poco de locura cuando estás estudiando. ¿Te has preguntado por qué el estudio se ve como algo negativo? Por estas tres razones. La falta de un método de estudio, porque estudiar de forma equivocada te hace sentir dificultad. La falta de mentalidad, porque una mala experiencia en el pasado puede hacerte sentir que estudiar es aburrido. O la falta de buenos hábitos, porque si el estudio provoca daños en tu salud física, mental o emocional, dime a quién le va a gustar. Cuando estudiar duele y debes hacerlo puede provocar altos niveles de estrés. Eso daña el sistema inmunológico, así como las células cerebrales, retrasa el crecimiento de las neuronas y hasta puede bloquear o limitar la memoria. Esto hace que se liberen las hormonas del estrés, como el cortisol que te pone en modo alerta pero que puede ser dañino en exceso, y la epinefrina que detona la adrenalina. Esto hace que se active la amígdala, que es la parte emocional del cerebro, y advierte una amenaza de que estás en peligro cuando sufres de estrés en el estudio, lo que te pone en modo pelea o huida, el afrontar el estudio o procrastinar. Y peor aún, si esto es constante, puede transformarse en estrés crónico, en donde las hormonas del estrés pueden dañar tu cuerpo y tu cerebro, además de que incrementas la probabilidad de contraer enfermedades fácilmente. En estudios se ha mostrado que el sistema inmunológico de estudiantes universitarios se debilita en época de exámenes debido al estrés, y este efecto puede perdurar durante 2 o 3 semanas después de esta época difícil. Esto es un daño a tu cerebro. ¿Y cómo se evita esto? Con métodos de estudio, con mentalidad, actitud y buenos hábitos. En el canal todo el tiempo hablo de métodos de estudios para incrementar la productividad sin estrés, así que en este video quiero tocar un tema muy importante en relación a los buenos hábitos, Uno de ellos que es de los más poderosos para reducir el estrés en el estudio e incrementar la calidad de la concentración es la relajación mental. En investigaciones se ha confirmado que las técnicas de relajación como el manejo de la respiración, la meditación, la yoga y ejercicios de visualización son excelentes y reducen el estrés patológico o dañino. Así que estimados ninjas cerebrales, bienvenidos al curso de técnicas de estudio. Este video lo estoy haciendo en colaboración con una academia de meditación, yoga y fitness de Londres. Que se llama Sadana Life y me ha facilitado mucha información muy útil para estudiantes que necesitan concentrarse mejor y cuidar su salud mental. Y además me permitieron regalarles a ustedes los ninjas cerebrales un minicurso de respiración, yoga y meditación que está en inglés y les ayudará a practicar también. Les dejo el acceso al minicurso y a su canal de YouTube debajo en la descripción de este video. Y también para los que gusten suscribirse al canal de Sadana, les pueden dar un mes de acceso gratuito a las demás series de yoga, meditación y fitness. Ahora sí, con esto dicho, en este video te mostraré 7 ejercicios para relajar la mente y que puedas estudiar sin estrés y ser más feliz. Mente sana como manzana. Empecemos. Número 1. Ejercicios de respiración. La respiración mejora la circulación, oxigena mejor tu cuerpo y hasta te libera del estrés. Esto es excelente antes de estudiar, también durante el estudio, en tus descansos y también cuando llegues a sentir algún tipo de tensión. La respiración debe ser consciente y esto reduce gran parte del estrés. Te propongo 3 ejercicios. El primero es la respiración por tiempos. Intenta hacerlo conmigo. Inhalas en 4 tiempos. Sostienes 4 tiempos. Y exhalas en 4 tiempos. Puedes hacer esto varias repeticiones hasta que te sientas con más paz. Y puedes modificar el ejercicio a 6 tiempos, 8 tiempos o máximo 10 tiempos. Inhalando, sosteniendo y exhalando. El segundo es la respiración abdominal o diafragmática, que es el músculo que está debajo de las costillas y arriba del abdomen. Debes poner una mano en el pecho y otra en el abdomen. Al respirar no puedes mover esta mano, es decir, el pecho no se tiene que levantar, solo la parte del abdomen, como si inflaras esta parte de aquí abajo. Entonces inhalas en 3 o 4 tiempos. Y sueltas en otros 3 o 4 tiempos. Y puedes hacer esto varias repeticiones hasta que te sientas con más calma. Y número 3, la respiración alterna. Esto significa inhalar solo con una fosa nasal, tapándote por ejemplo la otra con el pulgar. Y sueltas con la otra fosa nasal, te la tapas con el otro pulgar y del otro lado sueltas. El ejercicio de respiración que más te guste, la idea es que lo apliques en el estudio, pero enfocándote en una cosa, con conciencia. Y así busques la paz mental. Número 2, la relajación muscular. Esto es excelente en el estudio cuando ya sientes algo de tensión o de estrés y quieres recuperar el control de tu energía. Y funciona de la siguiente manera. Siéntate o recuéstate en un lugar cómodo, cierra los ojos y poco a poco ve visualizando músculo por músculo de abajo hacia arriba. Por ejemplo, de los pies hasta la cabeza. Entonces empiezas por los pies, tensas los pies, los pones fuertes, sostienes 3 o 4 segundos y después los sueltas. Esto lo combinas con respiración. Mientras eres consciente de tu respiración profunda. Después vas hacia arriba. Las pantorrillas, tensas, relajas. Muslos, tensas, relajas. Glúteos, tensas, relajas. Y te vas más para arriba. Abdomen, pecho, brazos, hombros, cuello, cara y cabeza. Entonces este ejercicio puede que dure varios minutos porque vas a ir enfocando tu atención junto con tu respiración músculo por músculo de abajo hacia arriba. Y además de entrenar la atención en este ejercicio, terminarás súper relajado o relajada para estudiar en paz. Y lo puedes hacer con o sin música. Depende de ti. Número 3. Practique la meditación. Esto es una maravilla para calmar a tus pensamientos y también para entrenar a tu mente a enfocarse a una cosa a la vez. Esto lo puedes hacer antes de estudiar para preparar tu mente o antes de dormir para tener una noche de calidad. Ya que el sueño es indispensable para estudiar mejor. Y además de entrenar la atención, mantiene tu mente relajada. Te prepara para estudiar como todo un Saiyajin. Recuerda lo que dijo el mismísimo príncipe de los Saiyajin, el gran Vegeta. Aunque estuviera a media batalla, él relajaba su cuerpo y su mente, excepto en el momento en que estaba atacando. Los ataques desde cero son impredecibles para el enemigo. Tu poder máximo aumenta. Y es cuando empiezas a guardar resistencia. Es por eso que yo estoy entrenando primero mi mente, porque yo no puedo hacerlo. ¿Cómo meditar? Hay muchas formas y muchas variantes que dependen del gusto personal de cada quien. Así que te mostraré un ejercicio muy útil para el estudio. Enfócate en tu respiración por un tiempo definido, de uno hasta cinco minutos, el tiempo que tú quieras. Funciona en cualquier posición, de pie, en un asiento o boca arriba. Hagámoslo juntos, ponte cómodo o cómoda en donde te encuentres. Respira profundamente. Y durante unos segundos, quiero que nada más te enfoques en tu respiración. Conmigo en este video. Y listo, poco a poco reincorpórate y te vas a sentir con una mayor paz mental. Hasta yo me relajé. Y voy a terminar este video con más energía ninja. Es una forma también de relajar todos tus músculos y poner en pausa todos tus problemas o tu vida. Si haces esto un momento al día o cada que necesites más claridad, desde cualquier lugar en donde te encuentres te va a funcionar hasta con un minuto. Esta es justo la meditación del gran Vegeta para calmarse que aprendió del mismísimo Jiren. Y es también la que utiliza Tanjiro, el famoso personaje del anime Demon Slayer, donde prioriza la respiración como la técnica más importante para tener el control de su mente. Y un truco ninja es que si meditas justo después de hacer ejercicio, ya después cuando te pongas a estudiar vas a sentirte en el Saiyajin Ultra Instinto. Eso es la forma completa del Ultra Instinto. Te vas a poder concentrar por más tiempo, vas a tener mejor memoria y hasta más creatividad. Número 4. La meditación productiva en caminata. Esto se refiere a que durante una caminata o rutina de ejercicio en donde tengas que trotar o correr, vayas reflexionando acerca de cosas positivas hasta alcanzar una paz mental. Y lo puedes aplicar durante algún descanso en el estudio o hasta después de terminar de estudiar. Y además esta es la gran estrategia que utiliza Cal Newport para encontrar soluciones a problemas que tiene en su vida. Así que te propongo este ejercicio. Sal a caminar o a correr fuera de casa sin distracciones por 5 o 10 minutos o el tiempo que tú quieras y funciona de maravilla si es en lugares tranquilos. Mientras caminas, centra tu atención en un problema que quieras resolver, lo que te está estresando actualmente en el estudio, por ejemplo, y busca posibles soluciones o variantes para resolverlo. El ejercicio de estar caminando, como te está oxigenando y hace que fluya mejor la sangre en tu cuerpo, se liberan endorfinas en tu cerebro, lo que te produce bienestar y placer. Esto provoca que tengas mejores ideas para resolver tu problema y que regreses a estudiar con más calma y sin estrés. A este efecto se le llama control atencional. Centrar todos tus pensamientos en una sola cosa ejercita bastante la concentración. Y estimados ninjas cerebrales, este es de los mejores ejercicios que puedes utilizar durante los descansos en el estudio. Número 5. Hacer yoga. Como tal, cualquier tipo de ejercicio físico es muy bueno, porque quema la adrenalina y produce factores de crecimiento cerebrales que fortalecen las neuronas. Pero esta vez hablaremos acerca de hacer yoga, uno de los ejercicios más sencillos que todo estudiante puede utilizar para sentirse mejor. En la yoga hay ejercicios lentos y rápidos, que en combinación con la respiración te ayuda a mejorar la atención y el bienestar. Y si haces esto en las mañanas, cuando ya te pongas a estudiar, vas a tener un nivel de concentración brutal. Y hay diferentes formas de hacer yoga, así que te daré algunos ejercicios que me compartió Sadhana Live, la academia de fitness, yoga y meditación. Con el cuerpo recostado puedes hacer elevaciones de cadera abajo y arriba, elevaciones de piernas por tiempos en combinación con la respiración, respiraciones con el torso en diferentes direcciones, estiramientos de piernas y brazos como en una punta, estiramientos de espalda con el cuerpo recostado, estiramientos boca abajo con brazos extendidos, estiramientos de pie tocando la punta de tus dedos o hasta donde llegues. Hay diferentes posiciones, ejercicios, variantes y demás, pero lo más interesante es que puedes hacer una combinación de ellos en una rutina de yoga. Veamos un ejemplo de una rutina de ejercicios rápida en formato de ciclo, que puedes repetir varias veces. Primero debes empezar de pie, te preparas mentalmente y te estiras hacia arriba. Después de varios tiempos, baja a tocar la punta de tus pies o hasta donde llegues durante varios tiempos también. Luego te vas sobre una rodilla con los brazos hacia arriba para estirarte, o también puedes poner los brazos hacia los lados. Luego ve a la posición de plancha mientras estiras el tronco hacia arriba. De ahí vuelve a subir a la posición de punta en donde estires piernas y brazos junto con todo el cuerpo o hasta donde llegues. De ahí regresa a la posición de la rodilla con los brazos hacia arriba. Regresa de pie para estirarte por completo tocando la punta de tus pies o hasta donde llegues. Y por último a la posición original en la cual iniciaste el ejercicio. Y así como este, hay muchos más ejercicios. Puedes hacer varios ciclos en una misma sesión de yoga o solo un ciclo en menos tiempo, por supuesto. Y este fue un caso de una de las lecciones del minicurso gratuito de Sadhana Live. Así que lo ideal es que lo practiques y elijas los ejercicios que más te gusten. Y recuerda bien, una rutina una vez al día antes de estudiar es lo mejor para poder aprender de una mejor manera. Número 6. Ejercicios de visualización. Esto se trata de imaginar un escenario que te dé mucha paz, como un paisaje o un lugar que disfrutes mucho. También puede ser algún momento de tu vida que te haga feliz o una escena que te dé tranquilidad. Esto lo puedes hacer con música relajante o en silencio, en un lugar cómodo que te guste. De preferencia con los ojos cerrados y acostado o acostada. Veamos un ejemplo y quiero que hagas este ejercicio conmigo. Así que ponte cómodo o cómoda en donde estés actualmente y cierra los ojos. Empecemos. Piensa en tu lugar favorito, en donde sientas más paz en tu vida. Es una playa, un bosque, un parque. De preferencia que sea un lugar que conozcas. Cuando lo elijas, respira profundamente. E imagina que ya estás ahí, disfrutando del viento, del calor del sol, el sonido de la naturaleza. Vuelve a respirar profundamente. Y ahora visualiza tres cosas que agradezcas en tu vida. Por ejemplo, estar con salud, tener a tu familia, tener donde dormir. Elige estas tres cosas que más agradezcas de tu vida. Respira profundamente. Ahora, imagina tres metas que desees mucho en tu vida. Por ejemplo, titularte, viajar, emprender algo, ganar una competencia. Estas tres metas que más deseas en tu vida. Y respira profundamente. Ahora camina hacia donde tú quieras en este lugar que disfrutas. Puedes imaginar que ahí hay gente que amas, que quiere acompañarte. Y por último, imagina como un rayo de energía muy grande llena tu cuerpo de vida y ganas de seguir tomando acción. Dale un color a esa energía que forma parte de ti. Visualiza el aura que hay a tu alrededor. Y visualiza como camina toda esta energía desde tus pies hasta tu cabeza. Haz una última respiración. Y cuando estés listo o lista, siente poco a poco todas las partes de tu cuerpo. De abajo hasta arriba. Y abre los ojos. Y ya está. Te sientes en un estado de paz altamente superior. Y como Saiyajin que eres, ya sabes entrenar tu mente a estar en calma. Y además de calmar el exceso de pensamientos, esto es muy bueno antes de estudiar o cuando te encuentres en un momento muy duro. Vas a reducir muchísimo el estrés. Y número 7. Momentos de recreación. Absolutamente todos perdemos la noción del tiempo y espacio cuando estamos haciendo algo que nos encanta. Por ejemplo, los pasatiempos que tienes. Lo ideal es que separes un momento al día para hacer algo que te encante. Ver una película, jugar videojuegos, ver una serie, salir con alguien, etc. La recreación hace que te sientas en paz contigo mismo o contigo misma y que además te diviertas. Esto libera dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas en tu cerebro, lo que te provoca placer y felicidad. El antídoto contra el estrés del estudio. Ah, y ten mucho cuidado porque si te pones a jugar Call of Duty, League of Legends o Fortnite y después de jugar te enojas porque perdiste y hasta avientas el control por la ventana, creo que sería contraproductivo este efecto, ¿no crees? Y después que pasará, vas a estudiar con coraje y hasta vas a aventar tus libros. Recuerda que los ninjas cerebrales sabemos ganar y sabemos perder. Diviértete y ya. Personalmente yo soy fan de los videojuegos, yo soy team PlayStation. Por favor no me odien aquellos que juegan en Xbox. Así que trato de jugar un ratito una vez al día para relajarme y divertirme y que después me sienta mejor al momento de trabajar y estudiar. Y cuando termino mis responsabilidades al final del día, busco este espacio de recreación a través del videojuego. Obviamente todo pasatiempo debe ser realizado con medida. En resumen, con cualquiera de estos 7 ejercicios vas a mantener una mente relajada, enfocada y saludable. Así como proteger a tu cerebro y cuidar el templo ninja más valioso que tienes, tu cuerpo. Ahora elige los ejercicios que más te gusten e intégralos a tu rutina. En pocas palabras, mantener una mente relajada te hace más ninja. Dime en los comentarios cuál fue el ejercicio que más te gustó o cuál agregarías a la lista de lo que aplicas tú. Si te gustó este video y te aportó valor, te invito a suscribirte a este canal para que sigas aprendiendo de más métodos de estudio en el nivel ninja. Y recuerda que tienes acceso a un minicurso gratis de yoga, respiración y meditación con Sadana Live. Te dejo el acceso a este en la descripción. Y recuerda que si te suscribes al canal de Sadana Live, te pueden dar un mes de acceso gratuito a las demás series y videos que tienen del tema. Además de descuentos interesantes en ciertos programas especiales. Mientras tanto, sigue aprendiendo como Ninja Cerebral y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!